haciendo tortillitas, arroz blanco mas tortillitas ahora voy a hacer un piquito de gallo parto los jitomatitos así y tengo esta cosita esta maquina para picar le pego otro jitomate otro jitomatito ahora va la cebolla la cebolla la partí así en pedacitos ahorita le voy a poner chile dulce ya lo lave, lo partí en pedacitos así los pongo y así quedó ahí está el piquito de gallo solo le voy a poner cilantro, limón con la carnita que voy a preparar ahorita cilantro así va mis plantitas y los nopales Katie se cayó de pompis en uno de ellos y no creo que va a prender pero este parece que va bien ahí tengo hierbabuena esta es hierbabuena y así se mira la tarde hoy muy bonita en molino ahí está Katie haciendo travesuras como siempre y no, no te la estoy mirando Katie y estamos haciendo unos bistecitos para comer ya tengo listo el arroz, las tortillas que más es un pico de gallo, delicioso y así está la tarde hoy de bonita y con eso, uy, ya me dio hambre un día largo de trabajo bien gratificado ahí está la chiquita hermosa de mamá como dice qué lindo día para no hacer nada y así quedó el platito servido salsita tortilla pico de gallo ahí está la del gordo ahí está la de la hermosa preciosa de Katie y la mía